La crónica negra de la ría de Villaviciosa comenzaba a escribirse en el año 2009 al detectarse por primera vez la presencia de bacteria E. coli en las aguas de la Ensenada Maliaya. Tras varios cierres provisionales, a principios de 2012 se procedía al cierre definitivo de la ría. Se fue tirando hasta que en el 2011 explotó todo. Ya se vio que la E. coli se había desbordado totalmente. Los sucesivos informes técnicos, principalmente del SEPRONE y de los ecologistas, identificaron hasta 21 puntos de vertidos fecales en este espacio protegido y señalaron una solución, invertir en saneamiento, actuaciones que aún siguen en marcha. Bueno, la situación es que desgraciadamente estamos en el año 2019 y hace 10 años que están las aguas contaminadas de la ría de Villaviciosa. Una situación que ya se daba antes y que da una idea de cómo está la gestión de las aguas residuales en Asturias. En 2018, 10 mariscadores y la cofradía de pescadores de Tazones, tras manifestarse en las calles ininterrumpidamente, interponían una demanda contra el ayuntamiento de Villaviciosa, a quienes los tribunales sitúan como responsable de los vertidos, condenándoles a indemnizar a los profesionales de la mar con 278.000 euros. La ría antes daba trabajo, cuando se cerró la ría éramos 25 o 27 mariscadores y ahora desde el 2011 no se pudo mariscar en la ría y quedarán 4 o 5 personas. El plan especial de moluscos y bivalvos de Villaviciosa autorizaba antes del cierre de la ría la pesca de almejas, navajas, berberechos, mejillones y ostrones. Hoy sólo está permitida la captura de chorrón, una lombriz usada como cebo para pescar.